¡Suscríbete! ¿Quién lo trae? ¿Lo trae maldito? Lo que estáis comentando que sí es comparable con Fertility Yo creo que Fertility es más sencillo Más sencillo que este Mippelan, ¿eh? Y yo creo que de plan, es decir, con gente con quien jugarlo es bastante parecido Aunque yo creo que Fertility es más amable Y este es un poco más sesudo ¿Maldito crees, no? Yo también creo que maldito Bueno, os voy a contar cómo funciona Y sacando las cosas de las bolsas Venga Sí, si quieres, yo voy a ir un momento a mear Si no os importa Y os voy a dar una tabletilla de estas a cada uno ¿Qué color os gusta más? ¿Azul, amarillo, morado o verde? Azul Toma, venga, amarillo Yo me llevo el morado Vale Os voy a contar también ahora, en breves, el juego Pero dadme un segundo que lo voy a... Ah, eso estaba todo junto Vale, hay que separarlos Es más, voy a deciros lo que hay que hacer Para seguir haciéndolo ¿Qué haces? Hay que coger estos gatos Vamos a coger estos que son los iniciales Es decir, de esas fichitas de gato Coged las que son de estos tres gatos Vale Vale, solo estas El resto las devolvéis a la bolsa Vale Y esas losetas por ahí Y esto de aquí le dais a cada jugador las de su color ¿Veis estas de aquí? No, no, eso es para todos Ya, ya, pero que... Sí, claro Que le da reflejo Vale Pues voy un momento al baño Y ahora mismo vengo Es muy chulo, ¿eh? Este cálico, ahora veréis Es un puzzle muy guay ¿Cuántos hay de cada? No lo sé Pero bueno, coged los que... Coged los más o menos Y los que veas que no son de esos Los puedes ir metiendo ahí en la bolsa Así solo Dame un puñado Y voy mirando, ¿vale? Y así vamos Hostia, es que no los guardas A lo mejor el numerito de atrás también te dice, ¿eh? ¿El qué? No, el numerito de atrás no te dice nada No, porque pone que es 7 Y este no es 7 y este no es, ¿no? ¿No es? ¿O es el primero ahí que está tumbado? No, porque este está tumbado como este Este sí es, ¿eh? Es un chique también, ¿eh? Clavi, este será un 3 Mira, son 3 Sí, sí, sí Pero no es el mismo Vale, vale, vale Está bien También he hecho Mira, uno de gatito Como a ti te gusta Mira, un Kobi Un Kobi Está chulo que hagan cosas Vale Acá A ver Vale, aquí estoy Este no es el mismo, ¿no? Este es más del pavo Vale Bueno, os voy a ir contando Mientras ellos terminan de montar esto A ver, en el juego habrá Voy a poner las 3 rosetas iniciales Que estas de aquí son las que podremos comprar ¿Está puesto la cintal? Sí, vale Vale, esto de aquí serán las que podremos comprar Y cada jugador tendrá un par de rosetas de estas en la mano ¿Vale? El objetivo que tenemos que hacer es Ir colocando estas rosetas en nuestro tablero de juego De tal forma que cumplamos ciertos requisitos Hay 3 objetivos que podemos cumplir Primero objetivo Si tenéis 3 del mismo color juntos ¿Vale? 3 cosas del mismo color Da igual el patrón Las cosas que hay alrededor del tablero también cuentan Si yo pongo verde, verde Y pongo otra verde Me llevo una ficha de ese color Me llevaría una hojita Y la pongo encima Da igual de cualquiera ¿Vale? De cualquiera de las 3 ¿Sí? La puedes poner Y esto simplemente te dará puntos al final de la partida Como veis aquí lo pone Si tenéis 3 o más Si hacéis un grupo de 3 Ganáis la ficha Si el grupo luego lo hacéis más grande Y hacéis un grupo de 6 No ponéis 2 fichas Si, cada grupo tiene que ser independiente ¿Vale? De 3 de ese color Solo de colores ¿Sí? Vale Tiene que haber 3 iguales Vale Exacto Luego ¿Cómo funcionan los gatos? Déjame uno A ver que va a ser este de aquí Lo vamos a poner Os lo voy a poner aquí para que lo veáis de cara ¿Vale? Vosotros Vale Vale Y dame las losetas estas que son en blanco y negro Las de blanco y negro estas Sí Esas de ahí Las losetas en blanco y negro Las vamos a mezclar Y le vamos a dar 2 a cada uno de los gatos Las mezco un poco Y las saco al azar Por ejemplo Estas 2 van a ser para este gato ¿Vale? Estos 2 son los patrones que le gustan a este gato Sí Ahí el lado avanzado Una cosa de un gato hay muchos Y el otro hay pocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Bueno, los gatos los dejaré a un lado. Cuando tengamos tres losetas con cualquiera de estos patrones juntas, ganaremos un gato de estos, ¿vale? A estos gatos les gustan estos patrones. Por ejemplo, voy a buscar otra loseta que tenga ese patrón para explicaroslo. Esta, ¿vale? Es decir, si yo hago, fijaros, una, dos y tres. Veis que hay tres de ese patrón. Cuando haya tres o más de este patrón, el gatito se pone aquí encima, ¿vale? Y nos dará tres puntos al final de la partida, ¿vale? El otro gato necesita cuatro o más y nos dará cinco puntos. Y el otro gato, que necesita cinco o más, nos dará siete puntos, ¿vale? Y los gatos los podemos dejar aquí al lado, sin problema. Voy a dar dos patrones a cada uno. Estos son los gatitos iniciales, porque luego hay gatitos que tienen requisitos diferentes o incluso, si les damos la vuelta, requieren que tengas un patrón específico. En este caso, este de aquí te requiere que tengas, pues, una hilera de tres, ¿vale? Hemos cogido estos, que son los más sencillos para empezar, pero luego hay varios gatos más. Este necesita siete o más, te da once puntos, seis o más. Y este de aquí es con diferentes patrones que no acabo de entender, porque no sé cómo funciona. Pero bueno, y por el otro lado, normalmente lo que te requiere es que hagas una forma. Cuando completas esta forma, pues, le pones el gatito. Así que jugaremos con estos tres primeros gatos, luego las losetas las dejamos un poco más aparte, esas de ahí. Las víctimas, por donde queráis, por ahí en medio, y luego ya nos las vamos pasando. Vale, esas losetas de ahí, cada jugador tiene las suyas. ¿Vale? Esas de ahí, esa que es un gato. Esto es un gato, sí. Se ha quedado bien. Trae, lo guardo. Bueno, yo no se lía. Y luego tenemos una tercera capa de dificultad. Es decir, tenemos que tener en cuenta tres cosas en este juego. Lo de lo que quieren los gatos, lo que quieren cada uno de los patrones, que cada tres podemos ponerlo. Y por último, tenemos que tener en cuenta nuestros objetivos personales. ¿Vale? Estas losetas de aquí nos marcan qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a jugar con las tres básicas, que son la de diferente, la del A, 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 B y A, A, B, 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 C, C. Y las otras tres las dejamos fuera, ¿vale? Y nos las ponemos, vamos a ponerlas cada uno en el mismo sitio, ¿vale? Para que todos tengamos el mismo patrón. Es decir, aquí arriba, la de diferente, en el sitio donde está el gatito. Vale. No, lo tengo al revés. Vale, arriba la de diferente. Luego, al lado, a la derecha, la de tres A's. Vale, ya está. Y luego abajo, la del A, A, B, B, C, C. Estas las guardamos, ¿no? ¿Losotras? Y las otras sí, las guardamos. Esto es la tercera capa de dificultad que tienen. Nosotros, cuando coloquemos alrededor los patrones, ¿vale? Tenemos que intentar, por ejemplo, esto de aquí. Si todo lo que hay alrededor es de color diferente, ganaremos 10 puntos. O de patrón diferente. Y si es de color y patrón diferente, 15. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo, pero es relativamente sencillo. Esto de aquí, por ejemplo, no son todos los colores. Faltaría un color. O bueno, mira, por ejemplo, esto de aquí. Tres A's, pues sería, si aquí hay verde, verde y verde. Y luego tenemos tres diferentes. Pues azul, azul y azul. ¿Vale? Esto sería un patrón correcto. Y nos daría 7 puntos, si lo pongo bien. ¿Vale? Esto nos daría 7 puntos aquí. Pero claro, luego esto lo podemos usar también allí. Como veis, por ejemplo, tengo 2 de puntos, 2 de flores y 2 diferentes. Si hubiera solo de puntos y flores, 3 y 3, me llevaría al lugar de 7, 13 puntos. Porque he completado los dos objetivos. ¿Sí? Ya está. El juego no tiene más. Lo que vamos a hacer es eso. Tenemos dos fichas en mano. ¿Vale? Cada jugador tiene dos fichas en mano. Y pone una y roba una. Siempre habrá tres en medio. ¿Vale? Y las iré reponiendo. ¿Vale? ¿Sí? Es así de sencillo. Es decir, es un juego que se explica en dos minutos. Hay tres cosas a tener en cuenta. Tapetes, gatos y objetivos. Ahora, es un quebradero de cabeza. No sé qué son. ¿Tapetes es eso? Tapetes es esto. Es decir, cuando tienes tres tapetes iguales seguidos, te pones uno de esos de su color. Si tienes tres verdes, pues te pones el del trío verde. Ok. ¿Y tres patrones iguales? ¿Y luego hay...? No, los patrones es con los gatos. Ah, vale. Es decir, a los gatos les gustan los patrones, a las flores estas les gustan los colores y a los objetivos la combinación de los dos. ¿Vale? Vale. ¿Luego se suman como los puntos? Simplemente suman los puntos. Esto por cada una de estas que tengamos. Tres. Por cada gatito de estos. Tres, cinco o siete. Y los objetivos nuestros. ¿Veis? Lo pone aquí. Tan, tan, tan. Es súper sencillo de puntuación. Pero te vas a montar una fiesta en la cabeza importante. No, tranquila, Nerea. Cuando terminemos la partida. Gracias. Que no es muy larga. Os voy a dar dos... Bueno, ahora os dejo que os dejo dos losetas. Pongo tres. ¿Vale? Estas son las tres que podremos comprar. Me cojo mis dos. Y os paso la bolsa para que cojáis vuestras dos. Iniciales. Y podremos empezar. Cojamos dos, ¿no? Cojamos dos losetas. Vale. Y los ponemos boca abajo. No, no, boca abajo. Es vuestra mano. Es de hilado. Suele ir por el rato. Vale. Y yo me encargaré de reponer. Si queréis, empiezo yo. Realmente de aquí un poco igual quien empiece. Venga. Voy a poner, por ejemplo, esta aquí. ¿Vale? Y robo otra. Ya está. Esto es el turno. Siguiente. Ok. Mirad bien también las losetas que hay aquí, porque es lo que podéis coger. Lo digo para vuestro bien. O sea, colocas una y te robas otra de la bolsa. Vale. A todo esto, tengo una duda. Ah, no, no, no he dicho nada, he dicho nada, ya está. Claro, digo, si yo pongo aquí una tercera de estas, se viene el gato. Pero no, el gato que quiere ese patrón es este. Esto es el tipo de patrón que quiere cada gato. ¿Y tienen que estar juntas? Claro, es decir, tienen que estar tocándose. Vale. Buah, es el quebradero de cabeza, sí. Sí, claro. Mucho amarillo que ve ahí. En un momento coloco esta aquí. Y me llevo una. ¿Cuál te llevas? O de esas tres. ¿Puedo elegir? Ah, vale, de estas tres. Y esta es la que repongo, que la he sacado ya. Bueno, pues... Pregúntale cuándo dos hermanos somos. Somos tres hermanos y a todos nos gustan los juegos de mesa. Quizá mi hermana es la única que no le gustan tan duros como a mi hermano y a mí, pero también juega bien. Si nos ha ganado antes, es decir, que es la hija de una hiena, le da caña. Vale, yo voy a poner esta aquí. ¿Vale? Entonces, completo tres azules. Mira que hay un gato. Es alguno de estos. Sí, ese. Vale, completo tres azules. Por lo tanto, le pongo ya esto encima de la zona azul. ¿Vale? Y repongo mano que me voy a llevar esta. Vale. Vale. Yo pongo esta aquí. ¿Vale? No sé si veis si lo haces todo bien. No, es mío también. ¿Veis bien también mi tablero? Vale. De momento coloco esta aquí. Ah, perdón. Que tengo que grabarte otra porción. Me llevo esta. Y coloco una lunita, ¿no? Si tengo tres de... Tres del mismo color. Perfecto. Eso está guay porque las del alrededor también cuentan para... Para el color. Entonces, yo voy a... Poner... Es que una de cada tipo. Entonces, voy a poner esta... Aquí. Vale. 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 Pues está aquí. Y ya está. Y me llevo una. Pues una... Esta. ¿Y está aquí? Uh-huh. Vale. ¡Fua! Ya me está quebrando la cabeza esto. No hace falta que el A esté junto, ¿no? No, no, no. Tienen que estar al menos alrededor. Vale. Vamos a colocar esta aquí. Me llevo una que va a ser... Todas amarillas. No, yo os voy a enseñar mis loquetas, pues si las queréis ver. Para que... Pues lo que voy poniendo. Vale. Vale. Voy a poner esta... Voy a poner esta... Aquí. Y robo otra de esas, que va a ser... Si os olvidáis de algo, luego se revisa. Es decir, el patrón de 3 ya existe. Si os habéis olvidado de poneros eso, luego se mira y ya está. Por si os habéis olvidado alguna y tal. Vale. Pongo esta. Vale. Vale. Pues que esta la puse en el recipiente. Que es la última que he puesto, pero me la he puesto. Sí. Voy, ¿no? Sí. Vale. Coloco esta aquí. Me llevo... Un momento, no piensa mucho si me llevo esta aquí. Ya estaría. Lo pones y... Sí, lo pongo. Vale, entonces yo pongo esta aquí. Y me cojo... Esta. Vale. Yo pongo esta aquí. Y consigo un gatito. Tengo un... Tienes 4. ¿Y la de la esquina? ¿Y qué tipo es? Pero ¿y la esquina de todo? Claro, la esquina no es del mismo tipo. Seguro. Sí, sí, seguro que no. Ese trocito. ¿Y qué más daba? No, por si tenías 5, pero no tienes 4. Entonces te llevas este gato. Pero aunque tenga 5 da igual, ¿no? Sí, sí, da igual, da igual. Ese es el gato que se quiere sentar ahí. Claro. Vale. Y recojo... Vale. Sí, he cambiado una picha de posición. De hecho hay un rewind. Disculpad. Que era justo la que había puesto. Si fuera otra no la movía. Lo que pasa es que... Al estar pendiente un poco de todo y tal, pues me he liado. Pero no tiene excusa. Es decir, soy un tramposo. Ya está. Ya estaría. Ya estaría. Quija una llena. Y... Y al momento me voy a llevar esto. Vale. Uh, cuánta florecilla esa. Ah, espera. Pongo esto aquí. Ah, que no es del mismo color. Ojo. Esto es un nuevo color. Y hay muchos colores. Y algunos se parecen. Lo que es... Para daltónicos tienen el simbolito. Que eso lo comentaba el otro día con Ramón. Ya, pero si no ven de cerca... Ya. Es muy pequeñito. Sí, eso es cierto. Ah, yo voy a poner esto aquí. Y me voy a llevar... Pues esta. Sí, esto es el cálico. Exacto. La verdad es que el juego es guay, ¿eh? Y luego puedes sacarte datos más complicados, objetivos más complicados. Y esto no tiene dos caras, ¿no? No, esto siempre es por tres. Así está. Vale. Vale. Pues vamos a colocar esto aquí. Y ya está. Ahí me llevo esto. ¡No! Eso la quería yo. ¡Jobar! ¡Qué azuto! Eso la quería yo muy fuerte. Está aquí. Y me voy a llevar por sexto. Sí, sí, es el... Es decir, al principio parece muy facilito, pero ahora encajar la fichita que quieres, cuidado, ¿eh? Pongo esta aquí. Yo ya la he liado, ya me he dado cuenta. Ya, yo he estado a punto. Es que hay que estar ahí con mil ojos. Claro, o sea, teniendo estas dos tan cerca, te descuadra una con otra, ¿sabes? O sea, yo ahora no puedo poner aquí otra azul, porque si no, la de azul de aquí me descuadra. Otra nariz. Esto... No, si que puedes. No, pues si esto quiere todas desiguales. Y aquí quiero poner estas tres. Bueno, pero el otro día estaba hablando con el chico, uno de los chicos que lleva la editorial de esto, y dice que hacer los tres, no ha visto a casi nadie hacerlo. Hacer los tres completos. Hacer los tres es... Tienes que reponer, ¿no? Ah, sí, perdón. Completar los tres full es... Es vamos. Yo es que lo veo complicado. Súper jodido. Vale. Pues... Está complicada la cosa. A ver. Vamos a arriesgarlo, ¿no? Pues el tenemos aquí. Y me voy a llevar... ¿Ya? ¿Al punto? Ah, sí, sí. No te voy a poner. Sí, porque si no, para acá. Eh... A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Es que, claro, por intentar apuntarlo todo, al final no voy ni a apuntar gatos ni nada. Es que es el mongolo. Me estoy calentando aquí, intentar hacer todo perfecto. ¿Puedo cambiarlo un segundo? Es que se me ha ido, he puesto esta, pero tenía la dos amarillas. No pasa nada, no pasa nada. Tenía las dos esas. Sí, somos malísimos a esto. Yo voy bien, ¿eh? Me voy a poner esto. Y me llevo esta. Toma, señora, yo voy bien, juega. La balcina, como ha ganado al... Mira, si ganas este también ya no entras más en casa, ¿eh? Quiero un gatito. Tengo uno, dos y tres. Muy bien. Gatito de esos, ¿eh? Y robo algo. ¿Qué? 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 Sí, Nerea. Han hecho lo del toque de queda. Es más, mi hermana y Alex pueden venir porque ya no... Claro. Ya no estaba confinado, Madi. No. Por suerte. Vale. ¿Qué quieres eso? No. No. ¿Por qué no me ves la cara? No, ya eres. No, ya eres. Quitasela. Pero, ya eres. Remy, de verdad. No entras más. Yo tengo que coger una. En esta casa, ¿eh? Yo, si coleco... Una pregunta. O sea, es que ahí tienes el... De esta de duda. Claro, claro. Yo puedo tener este y después, si coleco uno más, podría tener este gato. Claro. A la vez. Claro. Sí, ¿no? Perfecto. Ahí puedes tener tipo de coche y gato. Ahora mismo tengo patrón de... Y quítale la del medio. Eso. ¿Quitale la del medio? Eso. No, coge ahí la que quieras. Pero si la del medio no le va bien, si no tiene ni una hoja de esas. A ver, si te echa a ti de casa, me echa vida bien. Así que... Coge otra. Muy bien, Alex. Pero te va bien para tenerla aquí como diferente. ¡PRO! ¿La llevas de verdad esa? Hijo de... No, ya. Es que no hay que pensar en vosotros. No, ya está. Ya está. No, ya. Mira, yo quiero... A ver... ¡Shh! Ya está. Cállense ustedes. A ver... Esto no lo quiero en ningún lado. Lo voy a poner aquí. Venga, voy a poner esta aquí. Con esta ya me viene un gatito. ¡Me he agarrado! Aquí. Hostia, me he agarrado. Ahí está. Preguntas. ¿Quién publica Calico aquí y el precio? Creo que maldito y el precio no lo sé. El precio no lo sé. Y eso es un creo. Creo que maldito. Es que es eso. Esto es AEG. Creo... Estoy bastante seguro que Debir no lo trae. Bastante. Pero no estoy 100%. Juraría que maldito. Y AEG también trabaja con Arrakis. Puede ser cualquiera de las tres. En principio. Vale. 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 Maldito confirmado. Vale. Pues eso. Maldito. Pongo esta aquí. Y me llevo un gatito. Ah. Nemi. Dicen que tú tienes que coger una de color. Que tienes tres fucsia juntas. Pero no es verdad. Esa de ahí no es fucsia. Fíjate. Marcaselo ahí. Dicen que tienes ahí tres. Pero esa es... No. Supongo que esas tres hacia ahí. Pero la de en medio no es que es morada. Esta, esta que decías. Esta. Creo que te dicen que esas tres son del mismo color. Pero esta no. Esa es morada. Y esta es rosa, azul y morada. Claro, claro. Que no. No es del mismo color. Vale. Y ahora ya has cogido un patrón de cuatro. De cinco. De cinco. De cinco. Hostia. Pues te llevas uno gordo de estos. Claro. Muy bien. Vale. Yo me llevo esto. Yo me pongo esto aquí. Sí. Me llevo ya un gato de tres. Este. Un gatito de tres. Toma un gatito de tres. Ay, no he cogido, eh. Aquí me quedaría... ¿Por qué no has cogido? Esto. ¿Has cogido? Pues coge. Así que. A ver si me sale la mía. No. No, pero... No, pero va para adelante. Vale. Que las florecitas estas le gustan a David. No, no quiero más, la verdad. Al menos no por ahora. Esta sí que me mola, pero claro. Se lo mueve medio una amarilla. Y esta de aquí de puntitos, poner ahí abajo y me da otra colchita. Es que claro, ahí tengo que hacer la de los diferentes. Y la de los diferentes me estoy calentando. A ver, esta amarilla aquí va bien. ¿Al final acabas la colcha entera? Sí, sí, hay que acabar la colcha. Vale, vale. Cuando se acaba, cuando se acaba la colcha. Vale, pongo esto aquí y aquí tengo tres amarillos. Entonces me llevo una lunita. Lo pongo aquí. Y te voy a coger de ahí encima. Que me voy a llevar... Me voy a llevar esta verde. Yo me pongo esta aquí. Mira, entraba perfecta aquí, Nemi. Es que yo no necesito como diferente. Claro, claro. Pero luego esta aquí. Como diferente. Son muy diferentes. A todos. Y de momento me voy a llevar... A ver, ya está bien. Esto, perdón, que me había sacado. Aquí está. O sea, poner aquí esto. Tengo cuatro verdes. Me llevo otra hojita. Y repongo con esta. Next. Ya, perdona, Nerea, que dice que las tortitas se enfrían. Vale. Pongo esta aquí, que es la azul. Lo he echado que es azul. Muy bien. Y cojo algo. Pon, pon aquí. Sí. Lo he liado con la jugada de antes. A ver. ¿Quieres cambiar? No. Porque ya lo he hecho mal. Bueno. Vamos a colocar esta aquí. Y vamos a ir a por... Espérate. Una pregunta. En este, que es A, B, B, C, C, ¿tienen que estar dos colores juntos? No, 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 en cualquier sentido. En cualquier sentido. Vale. Y culíquera. No tengo cinco rayas. Tengo cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Me falta una. Por mucho que esta también sea rayada, no se toca. Tengo cuatro. Me falta una. Para el gato. Vale. Pues... Esta no es rayada. ¡Ah! ¡Sí! ¿El qué? Mira, sí que esta también es rayada. Gracias. Es verdad. Tienes cuatro, no cinco. Cinco. Una, dos. No veía la amarilla, ¿cierto? No lo habíamos visto nadie. Cierto, cierto, toda la razón. Gracias. No había visto que se la han venido rayada. Gracias, gracias. Es verdad. Estás pendiente del que yo. Pues no lo habré cogido. Esto es el mongol. No pasa la tontería. No es mala del todo. Gracias, ¿eh? Gracias. Que me he empanado fuerte. ¿Has hecho ya? Sí, sí, yo ya hice. Sí, ahora... Me he empanado fuerte. Supongo. Entonces voy a... Yo ya he hecho. ...hacer... Mira, esta de los... Los puntitos que necesitan cuatro. Yo no voy a bajar los puntitos por ningún lado, ¿no? Pues venga aquí. Y así al menos hago un trío de verdes. Tengo que coger una mierda de estas. Ah, esta no la había visto. Todavía. ¿El color o el...? Esa es la forma de... Sí, quítame un patio. Escogeo al principio. Significa que hay muchas. Todavía si no las habéis visto mucho. Soy yo el único que lleva media hora esperando a un morado. Porque las morados no han salido nada. ¿Esta? ¿Dices? Sí. ¡Qué guay puta! ¡No, no, no! Tú has sido peor. Que yo no sabía que la querías. Tú sí que... Tú me has ido con alevosía. Es una palabra que casi me he inventado, pero... Mira dónde están las florecillas esas. Pues ya no hay aquí. A ver. A ver a mí que me interesa. A ver. No sé si a eso no me interesa mucho. O sea, si la meto ahí... ¿Pero es que me queda un efecto aquí? Mira que vamos a ir a colores aquí. Y aquí coloco los puntitos. Me llevo una de estas, ¿no? Porque si antes me lleve... No, es lo que te he dicho. Tiene que estar separado. Cuando sumas más, por mucho que sean seis, no cuenta. Por mucho que sean seis, tiene que estar separado. Exacto. Lo he explicado antes, pero si quieres cambiar la última carta. Vale, vale, vale. Pues cambio. Tú te acordabas, no, ni te lo habías explicado. A mí me sonaba que lo habías explicado antes, pero... Estoy seguro que sí, pero... ¿De qué? Sí, nada, que aquí... Si yo coloco aquí una, tengo tres aquí y tres aquí. Pero no cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo hacer? Porque tienen que estar separadas. Es por esto, es por cada grupo de tres o más, tres. Pero no cuenta si las juntas. Es más, si te lo marcas y las juntaras luego, creo que sí que se quedan. Porque sí que lo has puesto. Pero si lo que haces es continuarlo, no. Y aquí hay que juntar el gatito y... Eso sí, los gatitos y las estas, eso da igual. Vale, pues entonces, pues mire, por ejemplo, la coloco aquí. Si la coloco aquí, me llevo tres. Exacto. Ahora sí. Vale. ¿Cuál que es? Bueno, pues... Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué? Por el pasillo, no dormidito en la colcha. Yo estoy esperando siempre alguna de esas. Si hemos jugado a este A2. No, Ra, es la primera partida que juego. Y A2 tiene que funcionar seguramente igual de bien, ¿eh? Es decir, al final que haya tres o más jugadores, al final lo que cicla menos es esto aquí en medio. Quizás A2 no ves muchas losetas. Puede ser que a lo mejor A2 falle un poco más esto, pero el resto es lo mismo porque no hay nada de interacción entre los jugadores. Las fichas de colcha y esto son, es decir, son como casi limitadas. Es decir, es imposible que te quites las fichas estas. Creo que hay suficientes para todos, vamos, de lejos. No creo que haya problema con eso. Yo voy a poner esto aquí. Colores ya he dicho que sí. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está aquí, aquí tengo color. Bueno, ha pasado más jugadores la partida sea más larga, exacto, sí. Pero bueno, lo bueno está en que mientras juegan los otros tú ya puedes pensar cuál de las tuyas pones. Es decir, tú piensas cuál pones y luego hay que pensar cuál coges. Pues la partida yo creo que es rápida A mí da igual lo que salga aquí Mientras yo ya tenga mis fichas En principio Por tampoco, pero tampoco muchísimo Venga, pongo esto aquí Voy a llevarla también Venga, porfa No hay forma que salga la que quiero Nunca Never Venga, que ya sabía yo que me le ibas a devolver No, tú te crees Tú te crees que estoy mirando Algo del otro lado de la mesa Estamos tontos Tu mente se tiene que acordar A lo mejor inconscientemente de que yo necesitaba morada Bueno, aquí tengo Es que me hacía falta aquí Y como no había azul, ahora hay azul Yo me hacía un combo muy guapo con esa Y tengo amarilla aquí Pues nada, mira la de tres Pues venga, vamos a ver Bueno, que sea por lo que estaría aquí Y ya está Y a ver que me llevo Un mojón para mí Ah, pues no Mira Mira, tú creías Esta me venía bien también Vamos a ver Y damos un segundo Porque Me gusta Venga, cinco turnos quedan Ok Y sin salir morada Estoy mirando la ficha Una de las fichas que necesito No la ha puesto nadie Es que tienen que estar todas aquí dentro Muriéndose de las cosas Ya saldrán Podríamos verlo bien Por si acaso ¿Era esa? ¿Era esa? Tan 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 ¿Vas tú, no? Pensaba que iba a Nemi, perdón No pasa nada Sin pensarlo no lo tenía pensado Sí, sí, no pasa nada Te llevas el gato ese, ¿no? Sí, me llevo el gato, no, el de 7 ¿Cómo? El de 7 1, 2, 3, 4, 5 Es esta forma Sí, sí, es esa forma Estoy medio ciego, perdón Y ya está Y robo una, ¿no? Y robo una que se va a hacer La que yo quiera, güey Venga, porfa, la que quiero No os diré si era esa Por si acaso Pero ahora cuando veáis que no la cojo Lo sabréis No, te voy a poner esto aquí Ni que sea para llevarme ahí Tres puntitos ¿De qué? De verde, perdón Tengo ahí tres rayas Pero al igual llego hasta las 5 Y pues nada Voy a llevar esto y ya está Te vas a otro mundo Pensando en esta loseta Sí, sí, no Te quedas Te vas Te vas a llevar Y... Y... ¡Venga, va, moradita, por Dios! ¡Hombre! ¡Vaya pobre! ¡Hombre! ¡Qué suerte tiene! ¡Hombre! ¡Menos mal! ¡Qué suerte tiene! ¡Maldita, ya me estaba extrañando! Vamos a colocar esta aquí, que me llevo un gatito de cuatro. Porque tengo puntitos. Sí, los puntitos aquí. Y me llevo esta de aquí, por fin. Madre mía, parija. ¿Sabéis qué? Yo estaba deseando que se la llevara porque esta es la que quería. Ha salido al final de mi turno. Y digo, ¡como me la quiten! ¡Claro! Bueno, ahora, esta va aquí. Y te completo esto a los dos. Si te te hago justo, el verde con flores. Llevaba sin salir toda la fucking partida, ¿eh? Bueno, aquí cada uno, al principio, vas a tu interés. O sea, es que esto es complicadísimo. Tengo cuatro de estas. Me llevo el gatete este. La que quería era esta. Jesús, gracias. Gracias. Once puntos que te llevas, ¿eh? Claro. Es que era la que... Pero fíjate, no ha salido ni una. Ninguno de todos la tenía. Yo estaba, vamos, con el culillo apretado. ¿Te ha salido esta completa, perfecta? Esta sí. Esta no, no. Fallan las patrones. Ah, fallan... Pero lo he hecho al final de colores. O sea, te ha salido perfecta. Esta sí. Estas son los colores. Y esta de aquí solamente intenta hacer los estos. Me falta... ¿Cuántas hay de cada? Creo que debe haber dos o tres de cada una. Por la cantidad que hay, supongo que hay tres. No lo sé, nadie lo sabe. Así que como nadie lo sabe, estamos en igualdad de condiciones. Pero mínimo dos, ¿eh? Porque yo creo que... Es esta y esta la tenemos tú y yo. Mejor es. Que la que ve ya... ¡Ah, mira, no! Tres. Tengo tres de esta de raya verde. Por ejemplo. No, ya hay tres de lo que digo yo, así que... Y dudo mucho que llegue a haber cuatro de cada, ¿eh? No. Vale, pues pienso otra cosa. Sí, sí, sin problema. Los últimos turnos son críticos. Como los limones. Ah, no, esos son cítricos. Vale, igual. Sí. También voy. A cuatro salen todas las losetas. No, pues en esta no lo he pensado. Juraría que no. No lo he pensado porque estaba haciendo el círculo, pero... Ah, no, pero son tres patrones. Ah, no, solo patrones. Nada, nada. Que pensaba que era como tres... Que pensaba que tres patrones también era uno de ellos. No, no. Es que es eso. Los gatos son los patrones y eso es los colores. Sí, sí. No pasa nada. Si yo ya tengo pensada mi jugada... ¿Tú la dices también, Ale? Yo sí. Pues así de morfuelito. No te preocupes. Hermana la pobre... Ya, claro, te has dejado... Esa... Te vas a la verga. Ya, una de las... Pero quiero saber qué puedo conseguir de ahí, ¿sabes? Hombre. Mira, yo te puedo dar un... ¿Puedes conseguir de color...? No, no puedes. Es decir, porque si ahí pones tres colores, pierdes aquí los diferentes. Es que... Ya. Obligado. Entonces no es tan difícil porque sabes que uno lo vas a perder. Elige cuál pierdes. Hombre, aquel te da más puntos. Si intentas completar el de todo diferente, te da más puntos. Ya, pero aquí todo diferente implica que... ¿Qué te falta? ¿Cuál te falta ahí? El color azul... No, el morado. Es que el azul es de morado. Te falta el morado con rayas. Claro, el morado con rayas. Yo creo que hay muchos, ¿no? Aún no has habido. Tú tienes uno. Yo tengo un morado con rayas. Ah, ¿cuántos? Puede ser que sea un morado con rayas. Yo no tengo un morado con rayas. Alex se equivocó en el A-A-A-B-B-B. Sí. Sí, sí, sí. Se equivoqué. Sí, no pasa nada. No hace falta cumplirlo. Lo que pasa es que si lo cumples te llevas puntos. El problema es ese, que es un jaleo. Es un puzzle importante. Eh, pues, y quiero, entonces... No es igual, no. Hay que poner por ahí. Queda un poco igual. No es que Marilas no puedo, no hay. Dale, Alex. Aquí ya no está. Top. Vale. Vamos a poner... Las cuestiones no sé cuál coger. Es ahora que sale ahora. Ese es mi problema, no sé cuál coger. Porque claro, ahí ya es que te toque. Ya es suerte. Sí. Sí. Ahora aquí sí que tiene un puntito de suerte. Yo necesito una con este patrón. Si me sale bien. ¿Van a sobrar? Sí, sí que sobran, eh. Muchas, muchas. Es decir, no es seguro que salen todas. Vale, pues... No pongas esa cara de mano. No me voy a llamar esta. Por favor. Uh. Ahora, espérate. Tuya. Joder. Bueno, para completar lo de los... No lo he dicho, me falta una de este patrón. No, perdón. No lo he pensado bien. Mejor me llevo esta. Ah, a ver. Si la que sale es esa. No la había pensado. Esa no puedes. Esa no puedes. Yo estoy feliz con eso. Entonces, mi juego es poner aquí y entonces me llevo esta. Ya está, eh. Y ahí arriba solo me falta una de color azul claro y ya está. Ya tengo las dos que voy a jugar. A ver. Estoy listo. Y no ha salido la mía, así que... Bueno, ni que sea el color, ¿no? Si me cojo morado. Si te coges morado, al menos haces 3 y 3. No, azul tienes que hacerte, eh. Necesita que morado. Ah, lo decía por lo de 3 y 3 allí. Ah, 3 y 3 son 7. Si al menos tienes morada son 10. Claro, claro. Mejor. ¿Serán 40 de PvP? Pues no lo sé. Pero el juego no es tampoco tan grande como vas a ir a 40. Pero ni que saliera a 40 yo lo veo muy bien, está muy guay. ¿A vosotros le está gustando? Sí. Yo lo he contado. ¿Cuál os lo ha gustado más, este o el otro? En este piensas más, ¿no? En este, este es más de enfocarte. Entonces, a mí este me cuesta mucho el pensar en los demás y eso. El otro, bueno. A mí el otro me es más divertido. Este es más de estar calladito. El otro lo puteas más y te ríes más, ¿no? Claro. Este es estar más calladito. Bueno, depende del tipo de jugador que seáis. Lo digo por los que nos estéis escuchando. Sí. Voy a buscar esta aquí. Llevo una de estas. Yo tengo 3. A mí personalmente me gusta más este, pero porque me molan más sesudos. Pero claro, con el otro también me río más. Entonces, al final me da por el igual. Bueno, sí. Bueno, ya no me puedo llevar más. Ya estás. El anterior fue el Nippel Land. La verdad es que la selección de juegos para jugar. Se puede llevar otro, ¿no? O sea, te quiero decir. En la siguiente juego y me llevo otra. Claro, sí, sí, te llevas otra. Vale, vale. O sea, que puedes todavía tener algo de suerte. O sea, aún no hay posibilidad. A mí lo... Claro, me ha salido la que quería. No, no. Pues nada. Es decir, esta es seguro la que pongo. Y tengo 3 de estos y preparado. No, eso es de 5. Ni de coña. Ni de coña. Y ahí arriba me sirve alguno. Puntito no me sirve. La azul. Ya, pero no hay azul. Ah, no, pero este ya lo tengo puesto. Y este tampoco toca. Así que da absolutamente igual, ¿no? Ah, no, bueno, coño, la que tengo. Que ha sido alguna cocha. Después ya está, da igual. Me llevo... Ah, podría ir aquí a joderte a ti. ¿Eso te han dicho por ahí? No. ¿Eso te ha dicho por ahí? No. Yo ya sé que... Tú te ha dicho por ahí. Es decir, yo ya sé que voy a poner esta. Así que la última que me voy a llevar va a ser para intentar joderte un pelín ni que sea, pero es que no puedo joder en nada. No. Que no hay ninguna que te sirva. A mí también mucho que voy a llevar esta. Yo ya tengo el morado ese, que es el que me sirve por aquí. Claro, estoy mirando a ver si puedes poner allí. Y ahí como mucho si te sale amarilla. Pues nada. Cojo esto y si te sale amarilla... Yo, yo, yo. Venga, sácalo. Sácalo. Tú coge, tú coge. No vayas. Como salga amarilla, estampa. Me huele a que está. A ver. No. Sí, sí, pues mira cómo huele. Huele a gloria. Que eso no la he querido. ¿Le calculas 25 euros a este juego? Más no pagarías. Ojo. El cartón es troquelao, ¿eh? Y el troquel este es gordito, ¿eh? Y trae bolsa. Roba. Es decir, trae de todo. Yo creo que... A una en concreto. Y a una. Yo creo que 35 me parece bien. Pero no es ninguno de esos. A mí 35 me parece perfecto. Sinceramente. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo por este de aquí 35 los pagaba tranquilamente. ¡Vamos! ¿En serio? Justo. ¿Qué querías, ¿sabes? ¿Esa es la que necesitabas? Justo. Sí. Qué gilipón. Porque pongo esta, me llevo esta y después si la pongo... O sea, ahora me llevo una verde y después si la pongo me llevo un gatito de tres. Sí. No, porque ya tienes el gatito de ese listo. El gatito de tres aquí. Tres estampaditos de estos. Ya la cuestión es, ¿tienen que estar las dos separadas o no? ¿Sabes? Porque tienes otro gatito igual allí. Puede ser que no. Que este funcione. Es gatito de este. Es gatito de este. Claro. Pero si te fijas, no sé, puede ser que los gatitos sea diferente de con las colchas. Mira, dame un segundo. Claro, claro, es verdad. Puede ser, puede ser, pero ahora os lo digo. Si queréis no lo hacemos así, ya está. Es decir, que lo puedas hacer y listo. A ver. No me importa. Esto es para jugar en... Depende. Hay una página para que conozcas a los gatos. Ah, porque son gatos reales. Sí, son gatos de los diseñadores. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Yo sé que con las colchas no se pueden. Pero con los gatos no lo sé. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Y ya está. Venga. Y te toca David, ¿no? Vamos a decir que sí. Sí, yo ya pongo solo esto para llevármelo de la colcha de tres. Yo pongo esto. Y reviso por si me he olvidado alguna, pero no me he olvidado ninguna, creo. Bueno. Pues... ¿Ha contado? ¿Tú también ya habéis puesto? Sí. Y habéis cogido todas las hojitas y todo lo que tenéis. Mira, tal vez tenéis algún grupo. Pillo el gatillo ese, ¿no? Y ya está. Sí, miráte el gatito este. Y hala. Yo voy a revisar por si tenía, aquí tenía tres de estas, que no. Es decir, esto era de tres y esto era de tres. Y tengo tres y de esto... No he hecho ninguna comida de tres. Bueno, simplemente esto de aquí les dais la vuelta y ya está. Si queréis ahora cuento yo y... A ver, Noemí, Alex y gana. Vale. Noemí, primero puntos por los estos. ¿Cuántos tienes de estos? Uno, dos, tres. Tres, pues son tres puntos por cada uno. Nueve. ¿Alex? ¿Puntos por cuáles? ¿Perdona? Los de colores. Los de colores. Colores. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco, perdón. Cinco. Tres. Para encontrarlo. Yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dieciocho. ¿Vale? Ahora, puntos por los gatos. Darle la vuelta al gato, que por detrás pone cuánto vale. Ese último... Vale, de Thorac dice que ese último gato no se puede colocar. Vale, es lo que decía antes, que no se puede. Pues para afuera. De Thorac, fíjate que tiene tres ahí y tres abajo. Sé que con los colores no se puede, porque pone tres o más. Ah, y aquí también pone tres o más. Vale, pues ya está. Entonces no se puede, no, no. Sí, sí, no, no. Pues ya está. No se puede, porque también pone dos más. Si te fijas, tiene seis. Era jugada de tres puntos más. Sí, bueno. Vale, vale. Si pierdes por tres puntos, nos pegamos a hostias. Venga, ¿cuántos tienes? Quince. Quince, ¿Alex? ¿Noemi? Siete, cinco, tres. Quince. Quince también. Y yo tengo... ¿Le has puesto tres? Quince. No, es un quince esto. Ah, me digo. Yo escribo fatal. Quince. Y ahora por los estos. Primero, vamos a medir este de aquí arriba. Bueno, vamos a sacarlo todo. Vamos a sacar todas las fichas, porque ya no hacen falta. Ojo, tenía seis, sí. Sacar los gatos también. Ahora solamente interesa esto. Vale. Pues, perdón. ¿Habéis conseguido hacer tres? Vale. Primero, vamos a medir el de... Vamos a contar el de arriba. ¿Quién ha puesto todos los colores diferentes o todos los patrones diferentes? Por ejemplo, tú, Alex. Yo he puesto todos los colores. Solo colores. Diez para Alex. Los voy a contar uno por uno. Nemi, tú. Diez para Nemi. Y yo también colores, que hay un patrón repetido. Diez para Nemi. Vale. Este de aquí. Tres de un color y tres de patrones. ¿Tú tienes tres patrones? No, tú no tienes ninguno aquí. No. ¿Tú, Alex? Ah, ¿en cuál? ¿Tres de color y tres de patrones? No, ninguno. Y yo tengo el de tres de patrones. ¿Veis que son tres flores y tres de esta? ¿Sí? Solo he comprado uno. Y por último, este. Dos, dos y dos. En colores no, pero en patrones sí. ¿Siete puntos? ¿Tú, Alex? En colores solo. En colores. Siete puntos. Y yo en colores y patrones. Tengo... Pensaba que este lo tenía todo. Se me había ido. ¿Cómo que todo? No, cuando lo estaba haciendo. Ah, te ha faltado... Si hubieras girado estos dos, los hubieras puesto al revés, sabes, el rosa, sabía y yo para allá. Pero no lo tenías igualmente, porque no cumplías ese. Bueno, siete puntos. Y yo aquí sí que tengo la suerte de cumplir todo. Lo que son este, este y este, y patrones dos. Dos y dos. Pues me da... Ah, claro. Te ha llevado el mismo. Te ha ganado ahí. Entonces, Noemi, catorce. De 24, 34 y 7, 41. Alex, 30, 47. Y yo... Pues son temas que yo. 43, 50, 61. 41, 47, 61. Bueno, menos no he ganado la Nemi y no tengo de chaval. No he ganado la Nemi y no tengo de chaval de casa. Por ganar. Por ganar a dos juegos seguidos. Dame tortitas. No, no, de perdón nada, Thorac. De perdón nada, hombre. Que... Que está para jugar bien. Y además era una duda que tenía. Y por eso, como no se lo había explicado todavía, hacemos lo que más le favorece. Al final estamos para jugar, para pasarlo bien. Da igual que ni gane. Solamente me importaba si ganaba mi hermano dos veces para no desarrantar más. Vamos a perder a Alex. A ella sí que Alex se enfada, pero... Cada vez, si pues tres puntos te ganaba... Tranquila que no hemos hecho ni cambiar de posición. Es como... No, no. Es como la distancia de aquí al sol, pues tirar un gajo, ¿sabes? Dale a la cámara frontal, que no hace falta que nos... Que nos vean recoger. Bueno, mientras recogemos un poco, impresiones... ¿Cómo no pones esto? ¿Qué? ¿Qué? Sí, eso os he juntado. Sí, he juntado solo los... No, los pequeñitos no. ¿Qué pequeñitos? Estos aquí, las bolsitas estas. Impresiones vuestras, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha gustado? Un poco menos que el... No hay más bolsas. No hay más bolsas. Vamos a meter estas aquí. Solo que hay que pensar mucho. No, no, ni eso va aquí, claro. Toma, ves, coge todo aquí, pasa de la bolsa ahí. Es muy sesudo. O sea, yo para... Esos relatos en los que a veces... Pero me has visto, me quedo pillado porque estaba pensando en mis cosas y no sé ni si es mi turno o no. O sea, te quedas muy pillado pensando. Pero está muy guay. Yo sí le pongo una pega. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Claro, suba ahí. Vale, pues me estás haciendo un lío de... Ahí los colores, Alex. Vale, sí, los colores y... ¿Esto qué son? Eso. Eso son patrones. Ya está, tranquilo. Eso, Alex. Buah, qué lío me estás haciendo, de verdad. No pasa nada. Vale, me traeis también los... Esto es todo culpable. ¿Y los gatos dónde han quedado? Ya, esto, colores. Tú aquí, Alex. Vaya hater. Estaba pensando, es culpa del juego, ¿no? Es culpa de lo pesado. Una pregunta, una pregunta. ¿Y los gatos? ¿No había una bolsa con gatos? Porque no había solo estos gatos. Sí, las tienes ahí cerca. Las tienes tú ahí, pues... Ah, aquí, vale. Pues aquí hay que separar los gatos. Vale, ya está. Lo que decía... Que yo creo que este juego mola mucho. Es decir, me ha gustado un montón porque a mí me mola también este rollo, pero yo creo también que no es para todo el mundo. Es decir, no todo el mundo se lo pasará bien con esto y habrá gente que dirá, jo, va, qué aburrido, ¿no? Estar haciendo aquí mi propia colcha. Es un juego para montarse su puzzle y jugarlo. Es más, precisamente a mi hermano, al Bencha, a ver el otro día con él, que ya lo había jugado y no le gustó. Dice que dentro de lo que es el juego, le parece que es muy bueno y que es muy interesante, pero que a él no le va este tipo de juegos. A cada uno le va lo que le va. Bueno, entonces yo creo que, por ejemplo, el Mippenland a mi hermano le gustaría mucho más porque había un poco más de puteillo y además estaba guay ver que las atracciones, las montabas, montabas tu parque de atracciones, veías cómo entraban los Mippels, era como más temático. Esto de aquí, al final, ¿qué estás haciendo? Colchas con patrones, con gatitos. Tampoco era súper tematizado, pero está guay. A mí me gustan mucho los gatos, así que yo le doy el excelente. Para mí, de los mejores juegos también que he probado, pero diciendo eso, que es muy dependiente de la persona que juegue. Resumen de vosotros los dos, ¿os ha gustado más este? Bueno, habíamos hablado un poco, pero ¿el Mippenland más o este? No, yo creo que soy más de este tipo de juegos que del Mippenland. A mí me gusta más esto de ver lo de los colores, intentar hacer patrones, a mí siempre me ha gustado más esto. ¿A ti te gusta más este? Pero yo creo que va por gustos también. Claro, claro. A mí más el otro porque me divierto más si puedo... No he puteado, pero me gusta más putear. No, sí, ya lo sé, que a ti te gusta. Puedes putear también sin querer en el otro. En este es más complicado. Hombre, aquí la cuestión es tan, si te putean y te quitan justo la ficha, y encima lo hacen sin querer, vamos, es que te da una rabia. Pero aquí no vas a putear casi, porque como tienes que sentarte tanto en lo tuyo que dices, bueno, si ya me pongo a putear, ya... Ya. Como mucho puedes putear en el último turno, como he hecho yo, como ya tenía la ficha que quería, digo, pues la otra me da igual para coger. Y miro al de al lado para ver qué le puedo quitar. A ver, yo en este veo mucho lío en el principio. Cuando en el principio te salen las tres primeras, si es que coges, o tienes tus dos en la mano, al principio tú no sabes cómo empezar. O sea, lo que sabes es a mitad de la partida ya sabes para dónde tienes que ir, pero... Me da la sensación de que al principio se tendría que ir un poco a los tres objetivos, y cuando tienes una ficha que no te encaja en ninguno, las pones por los lados. Claro. Y es un poquitín eso. Pero la cuestión está en que por los lados tienes lo bueno de que tienes los colores. Entonces, claro, te tienta a poner los colores, a hacer juntar e intentar hacer puntos ahí. Es muy guay. Sí, Calico tiene el Dump Seal of Approvement. No sé si metería el Seal of Excellence. La verdad es que el rollo a mí me gusta mucho. Pero creo que, por creer que no es para todo el mundo, quizás no le pondría el de Excellence. Pero está al límite, está al límite. También de lo mejorcito del Speed.